Una influencer y cantante colombiana asegura que está atravesando los días más duros de su vida, todo después de someterse a varias cirugías de glúteos para retirarse biopolímeros y se le abrió una herida que no ha cicatrizado. Carolina Flores habló con ella y nos cuenta su historia. Un verdadero calvario, eso está sufriendo la controversial influencer Gina Calderón por no cuidarse después de una delicada cirugía en sus glúteos. Cuando ya la herida estaba sana, yo me fui a beber a uno de los bares de rancheras que más me gustan porque yo soy una amante a la ranchera. Como me fui a beber, se me abrió la herida. Herida que tiene en su espalda baja luego de que le extrajeran biopolímeros implantados en el 2017. Dice que solo quería verse bella y acabar con tantos insultos. Cuando salgo el ralde no era así, entonces las palabras eran gorda, marrana, cerdita, con todo este bullying y una cirujana diciendo, ven, te hago una lipo. La doctora, venga, yo te pongo la cola y te inyecto una vitamina que es muy buena para los glúteos. Ahí fue cuando me inyectó el biopolímero. Recientemente el doctor Carlos Ramos retiró exitosamente los biopolímeros, pero Gina no cumplió con los cuidados posoperatorios. Estuvo tomando licor, parece que estuvo de fiesta. No se le ha dañado la cirugía, pero el solo hecho de tener la cicatriz abierta es un riesgo más al que tiene cualquier tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque una cicatriz abierta es un mecanismo muy fácil de contraer una infección, inclusive podemos llegar hasta la muerte. Así de terrible. Por eso lanza una advertencia a otras jovencitas que dice debe ser escuchada. Lo malo no es operarse, lo malo no es buscar una buena clínica y un buen profesional, sino irse a cualquier lugar, una casa, un apartamento, pues un apartamento, ¿cómo lo van a operar a uno? Eso es lo malo. Y el no cuidarse. Y es que en un quirófano puede pasar cualquier cosa. ¿Por eso? Es la mejor cirugía la que no se hace. No todo depende del acto quirúrgico, también depende del estado del paciente y de que el paciente siga las instrucciones. Además de las recomendaciones que le hace a otras jovencitas que al igual que ellas se han sometido a cirugías plásticas, lo único que espera esta influencer es que su herida sane completamente en los próximos 20 días. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Bueno, ya lo escuchaba, esa herida no ha cerrado al 100%, pero Gina se encuentra ya mucho mejor de ánimo, incluso está en un proceso de grabar su nuevo sencillo, así que le deseamos lo mejor y esperemos que se siga cuidando. Gracias. 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 Gracias.